Vi la publicación ayer del señor Pacheco, un señor que me envía en esta cajotilla, me envía algunas cositas, frutas, vegetales, para ayudar al sustento de su familia. Esa es su hija, es real, sí pasó, están destruidos. Esto es un llamado, un llamado sobre todo al corazón. Caballeros, pónganse la mano en el corazón a esos inspectores cuando vayan a poner una multa. Vean la situación social en la que estamos, vean que pasamos por una pandemia. Cuando la pandemia lo dije, que pensé que íbamos a ser mejores personas. ¿Y en qué nos estamos convirtiendo? Estamos lejos de su mando, estamos restando. Por favor, sin palabras, no tengo más que decir, miren, esta es la prueba, miren esta hija cómo está. Miren esta familia, destruida, un anciano, un señor de la tercera edad, que se quitó la vida por una multa de 4 mil pesos. ¿A dónde vamos a parar?